hola amigos y amigas soy fernando y bienvenidos a este canal de modernismo naval a escala como veis ya terminé de poner todas las amuradas así que lo que voy a hacer ahora es voy a cortar los sobrantes de estos refuerzos que puse este recortado luego pondré los barraganetes en los costados y los trancaniles vale y después ya lo que haré pintar los dos laterales habrá que pintarlos así que eso yo creo que va a ser lo siguiente que voy a hacer bueno voy a terminar de cortar los refuerzos y 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 Gracias por ver el video. 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 Veremos qué tal queda, porque es bastante largo. Y bueno, como es la primera vez que hago un barco más grande, pues ya veremos cómo va a quedar. Aquí he cortado unas cuantas, ahora tendré que lijar y voy a empezar con ello. Y venga. Os diré que en otros barcos lo que he hecho es echar cienoctilato, ¿vale? Pero en este lo que voy a hacer es pegarlo con cola blanca y con clavos. En todos los cantos le voy a echar un poquito para que todas las tracas queden lo mejor posible, digamos, no se despeguen ni nada. Así que, pues nada, voy a empezar. Y ya está. Y ya está. Bueno, amigos y amigas. Y ya está. 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 Y ya está.